Ese encuentro lo fue con Ismael Miranda y el judío maravilloso, Larry Harlow. Al señor, al señor, al señor. Al señor, a todos te buscan, a todos te llaman, no sé dónde estás. Por tu grandeza, todo mucho que has laburado, creo yo mi gran al señor, que el señor te mandó a llamar. Al señor, al señor, número uno en el tren. Fuiste el rey del guaguanco, fuiste el maestro, poeta, para mí una inspiración. Y ahora que en el cielo está, todo el mundo está llorando, todo el mundo pregonando. El gran al señor murió. ¡Que va! Ay, todo el mundo está llorando, el gran al señor murió. Todo el mundo está llorando, el gran al señor murió. Y todos los que lloran, el más que lloró, fui yo. Todo el mundo está llorando, el gran al señor murió. Ay, llora, 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 llora como yo lloré, nadie debe de llorar. Todo el mundo está llorando, que ya no me dio, murió. Es maestro, poeta, para mí una inspiración. Todo el mundo está llorando, que ya no me dio, murió. El día nacional de la salsa, gozando, claro. Clave, 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 clave. No se pare nadie, hoy. Clave, clave, clave. Clave, clave, clave. Clave, clave, clave. ¡Sí! Todo el mundo está llorando, el gran ángel murió Todo el mundo está llorando, el gran ángel murió Todo el mundo está llorando, el gran ángel murió Todo el mundo está llorando, el gran ángel murió Todo el mundo está llorando, el gran ángel murió El gran Arsenio murió, el gran Arsenio murió. Todo el mundo está llorando, el gran Arsenio murió. El hijaló de todos los que lloraban, el mar que lloró fue yo. Arsenio. Arsenio. ¡Que viva Puerto Rico! ¡Fuego!